Cambiando de tema, hay una dura condena contra uno de los sicarios que participó en el asesinato del empresario Roberto Franco Charri en el parque de la 93 en el norte de Bogotá. Los autores intelectuales todavía no han sido judicializados. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. Se trata de Giancarlo Bermúdez Camargo, quien aceptó de manera libre, voluntaria y asesorado por un abogado su responsabilidad en el asesinato del empresario Roberto Franco Charri. En hechos ocurridos el pasado 21 de febrero en el norte de Bogotá y que estremecieron el parque de la 93. Como lo pueden ver en nuestras imágenes en YouTube, envíos de cámaras de seguridad que he registrado como el ahora sentenciado llegó al sector donde fue cometido este crimen. Luego de que el presunto sicario ingresara al parque de oro al que poco antes había llegado la víctima, a quien le disparó con un arma de fuego con silenciador. Tras el ataque sicarial, el hombre intenta huir del lugar en una motocicleta, pero como lo pueden ver, no les enciende. Es ahí que Bermúdez Camargo huye a pie y fue capturado. Hay que decir que este preacuerdo fue avalado también por las víctimas y la condena será de 20 años. Entre esas, las víctimas, Oscar Franco Charri, que era el exdirector de la DIAN y hermano de Franco Charri. Muy bien, Juan Esteban.